Nivel 10, clase 43, conferencia en California, parte 1 se ofende, los demonios entran a la persona y lo vienen a jugar, vienen a robar, matar y destruir. Ustedes en el caso del hermano Brando, y no le digo que fue libre, pero había un demonio, como se dan cuenta ahí, varios demonios. ¿Por qué? Por los pecados que él había hecho. Entonces, es delicado, pero es importante tomar las cosas de Dios bien en serio, bien en serio. Porque hoy no, la vida de la persona realmente destruida, y compra por otro lado. No le gracias al Señor por lo que hizo, lo que va a ser Jesucristo, mi Rey, gracias. Solo darte la gracia a Dios, y amarte aún más y más. Y está agradecido por lo que tú hiciste con otras vidas al largo de tu vida, en la cruz del trabajo. Y perdamos nuestros pecados, y aparece perdón. Podemos tener la vida eterna, la salvación. Está con el Padre de todo el tiempo, en la eternidad, Señor. Y se vive de demonios, de enfermedades, y todo Dios. Gracias a Jesucristo. Perdonamos, Señor, la cabeza de Dios. Pecamos, Señor. Perdonó Dios, Señor. Señor, gracias por el hermano Brando, y aquí a muchos está liberado, para tu hombre y gloria, Señor. Señor, solo tú lo haces, solo la honra, toda la honra, la gloria. Todo es para ti, Jesús. Soy un simple, somos un simple vaso, Señor, en tu mano, Dios. Como tú te glorificas, para tu nombre y grande ser, oh Dios. Y para aquella persona que no te conoce, Señor, conozcan, Señor, que tú eres amor, que tú eres poder, que los amas, y que no quieres que nadie se vaya al infierno, no quieres que nadie sufra enfermedades, no quieres que nadie sufra a Dios. Tú nos amas con amor eterno. Gracias a Jesucristo, mi rey. Señor, yo en tu nombre, Dios, también en el nombre de Jesús, a todos los demonios que quieren tropecer esta predica, lo hecho fuera en el nombre de Jesús, le comando a todos, demonios, suerte y entendimiento de la persona, se van totalmente en nombre de Jesús aquí. No cubro con la sangre de Jesús, no cubro con la gloria de Dios. Para ti la honra y gloria de Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios, Dios es bueno, misericordioso, por la gracia de Él, solo por la gracia de Él. Hermanos, hoy es el tercer día que estamos en esta campaña, y, gloria a Dios, ha habido mucha gente que ha sido liberada y sanada. Aquellos que no han sido liberados, porque de pronto no han venido a la sesión de liberación, o no han sido asesinados a la iglesia, pero la persona que ha llegado aquí y ha buscado el Señor y se ha arrepentido todo, ha sido bendecida por la liberación. El hermano, muchas hermanas aquí, hermanos, totalmente libres. Palagón del Señor. El Señor es real. El Señor es real. El Señor es real. 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 Vamos a hacer hoy, sé que hay un poco ya avanzado anocin, pero vamos a hacer algo muy importante, porque hoy el último día yo estaré aquí esta noche, hoy ya mañana estoy en Pozansai pero la verdad cuando uno cuando uno está aquí al frente, uno quiere decir tantas cosas al pueblo, a la gente a ustedes, ya incluso yo bravo a que la gente también, a la gente de otra parte puedan ver estos videos porque es importante, es importante hay unos temas importantes que muchas veces en la iglesia no se radica o no se hace y por eso muchas veces están atadas atadas a enfermedades con miedos y pesadillas horribles, nada les sale bien, todo fracaso por aquí por allá la mujer, la mujer no puede quedar embarazada y tantas cosas del pueblo y cristianos sufriendo por eso y eso debe decirle que eso no está bien porque Jesucristo lo hizo todo en la cruz, realmente lo hizo entonces traigo un tema aquí yo sé que es de gran bendición para la gloria de Jesucristo Él quiere que todos somos que estamos bien claro, todo lo hizo Él sufrió para que usted y yo no suframos ¿y punto? eso lo hizo mira lo que dice aquí vamos a hacer vamos a hacer como dos cosas hoy pero usted aquí va a ser liberado también aquí vamos a hacer una liberación masiva de sanidad si usted sufre dolor de cabeza cualquier cosa usted va a ser liberado ¿ok? incluso de enfermedades que punto no se ha detectado usted no sabe que es esa enfermedad pero también vamos a tocar esas enfermedades para que se vayan de usted en el nombre de Jesucristo Dios tiene un pueblo sano Dios tiene un pueblo sano incluso aquí en Ramona no se va a decir Dios con gentileza pero eso es lo que va a hacer es bueno apoyen al pastor apoyen a los líderes no dejen congregarse como es la palabra de Dios porque yo sé que incluso en ustedes hay líderes de pilares que van que van a servirle en la iglesia a la hombre y a la hija de Jesucristo Dios todos le invitamos que todos conozcan de usted la verdad Ramona mucha gente Ramona hispana que no conoce la verdad y en un lugar en donde renuncie para escuchar la palabra de Dios y Dios ha descubierto este lugar gloria es ¿no? hermanos déjenme decirle que es una buena bendición así que vamos a voy a ir poco así poco a poco por encima de ciertas cosas un poco de tiempo porque yo sé que mucho trabajo mañana ¿estamos bien? aunque me dieron el primer día me dijeron aquí que uno que a las dos de la mañana puede predicar yo digo wow esa gente ¿qué? no trabajo ¿o qué? cuando no duerme pero me dieron así ¿eso es verdad? ¿o qué entidad? ¿sí? a las dos de la mañana aquí está bien ¿sí? oye ¿ustedes no trabajan? ¿qué? tranquilo primero el Pablo estaba predicando dice la palabra el Pablo estaba predicando y se entendió predicando toda noche y alguien se durmió y se cayó dormido las predicas de Pablo o sea que el hombre o sea que las cosas son largas hoy en día a veces van a predicar y media hora y la gente se quiere ir pero antes aquí es diferente ¿no? aquí es diferente ¿a qué hemos predicado? a ver digan cuánto ahora quieren que prediquemos aquí ahora cinco horas adelante ¿quieren que prediquen cinco horas? así wow que son muy gozados oye wow cinco horas está bien mira mira lo que dice aquí la palabra de Dios son cosas importantes que dice la palabra de Dios que es la máxima autoridad y si lo dice la palabra de Dios eso es real eso es real dice en Isaías en Isaías 53 dice un pasaje muy conocido muy conocido en Isaías 53 4 dice vamos a leer todo despreciado en 3 despreciado y desechado de los hombres varón de dolores experimentado y quebranto y como escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos estamos hablando de Jesucristo antes de llegar aquí a Isaías ok dice aquí ciertamente llegó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones morido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llana fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas que ahora cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y el acreditido no abrió su boca como cordero fue llevado al batadero y como oveja delante de sus trasladores emudirció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quien la apuntará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión del pueblo fue herido y se dispuso con un río su sepultura mas con un río fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni un buen cañón en su boca con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida y limpiación por el pecado ver al linaje ver al linaje vivirá por los largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los creantes y con un fuerte repartirá despobos por cuando derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo llevado el pecado de mutuos y orado por los transgresores esto es la palabra de Dios y si es la palabra de Dios es verdad porque es porque la palabra de Dios Él dice que no es hombre para mente es la palabra si no es la palabra de Dios es verdad y vivamos esa verdad es aquí ciertamente verdaderamente realmente ponga la firma de que Él llegó nuestras enfermedades iglesia Él llegó nuestras enfermedades y sufrió otros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por el herido de Dios y abatido pensaban de que Él estaba siendo castigado era porque 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 está siendo castigado por Dios por los pecados de Él ya lo dice aquí más el herido fue por otras remediones molidos por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos otros jurados nosotros eran un control que eran culpable porque la paga del pecado es muerte y Él lo que hizo fue ok no te pongas no mueras tú no sufras tú no vayas a la escritura no se han muerto tú yo voy Jesús ok con ese acto Jesucristo llevó todo el castigo de nuestros pecados nuestros pecados quedaban todos en Cristo Jesús ahí y a través de ese acto Él llevó también todas nuestras enfermedades Él llevó todas nuestras enfermedades Jesús Jesús al morir llevó nuestras enfermedades todas las enfermedades cuando usted peca en maldición y usted viene de enfermedades y viene de todas las cosas cuando Jesucristo murió por la cruz llevó todas las enfermedades cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador ¿qué pasa? nosotros no hemos muerto morimos dice la palabra que morimos juntamente con Cristo quiere decir que ustedes sus pecados quedan perdonados y también incluidos iniquidades Iglesia ¿está en este momento? cuando usted acepta Jesucristo usted queda perdonado de sus pecados y también iniquidades dice la palabra de Dios ¿sí o no? amén ¿está claro? alegría ¿pero qué pasa? ese hecho de estar Jesucristo usted las enfermedades no debería usted no debería tener enfermedades porque él ya la llevó él llevó las enfermedades usted muere como él las enfermedades ya no usted no tiene porque tiene no tiene porque tiene enfermedades usted no puede sufrir ni dolor de cabeza ni gripa no debe ¿por qué? porque la llevó dice que ciertamente la llevó entonces hay la contradicción a la gente bueno si la llevó porque tengo dolor de cabeza entonces para mí tengo dolor de cabeza tengo búlcera tengo realmente búlcera pero si dicen que la llevó entonces a ver ¿eso es mentira que dice la palabra de Dios o el mentiro que tengo aquí yo pues realmente aquí tengo búlcera y me hacen análisis tengo búlcera pero que dicen que es ánimo entonces ¿cómo es eso? ¿se no? ¿cómo es eso? la cuestión es que el cristiano no se pregunta eso sino que lo acepta el cristiano no se pregunta bueno pero si dice que la llevó porque tengo como es todo ni se pregunta sigue igual vamos del médico vamos a la pastilla vamos a operar vamos a las cosas hasta pastores entonces hay algo como que no cuadra ¿estamos? ¿siglesias? ¿estamos? ¿estamos? pero si la llevó y déjenme decirle si dice quien la llevó la llevó ¿la llevó? usted y yo no debemos estar en ninguna casa de enfermedad porque la llevó si la llevó entonces alguien la trajo ¿sigles, hermana? pues ya la llevó ¿sí o no? hace más de dos mil años Jesús la llevó ¿cierto? todos los pecados son perdonados ¿sí o no? con cierta hasta Jesús pasa eso entonces la pregunta es ¿por qué también la trajo bueno, alguien le trabajó en la enfermedad ¿la trajo Jesús? no, si ya se la llevó Dios no se la llevó ¿la trajo? interesante pregunta esa es una pregunta que dije ayer yo ¿cómo ¿cómo que le entra el agua del coco? ¿se acuerda que dice una pregunta el mío ¿cómo le entra si está cerrado? ¿cómo le entró agua dentro del coco? si está cerrado ok todos saben cómo le entra el coco ok pero entonces Jesús realmente llevó las enfermedades dice la palabra y es cierto la llevó dice ciertamente llevó en otras enfermedades y sufrió en otros dolores oye ¿por qué tiene dolor? de espalda ¿por qué tú te acuestas y se amanece con dolor? pues si la palabra dice que la llevó ¿sí o no? ¿por qué tú vas en el médico para la aspirina para la pastilla para el dolor? si tú eres que te amanece y andas en santidad todo bien ¿por qué tienes dolor? no la costumbre ¿cuál es? yo voy en el médico se acostumbró es como si Jesús no hubiera llegado realmente es como si Jesús no hubiera ido a la cruz es como si esto no se hiciera actúa la gente la mayoría de la gente actúa así ¿estamos? como si no fuera cristiano como si fuera la persona normal del mundo como si estuviera en el reino de las tinieblas pero no hemos pasado del reino de las tinieblas Satanás manda ahí ahora pasamos al reino de la luz y debemos actuar de acuerdo al reino de la luz con la bendición de la reina de la luz no con las cosas de la de la las tinieblas están captando esto es tremendo lo que estamos diciendo acá porque esto a nosotros nos va a librar de muchas cosas como cristianos vamos a tragar a tragar como decimos en otros países a tragar entero hay que masticar y lanzar asuntos ¿qué pasó? él la llevó la llevó dice que fue herido marido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados pero si aquí dice que fuimos curados y porque esta enfermedad la tengo yo porque tengo tachicardia y porque tengo el corazón acelerado pero cuando yo con nervio miedo miedoso ¿por qué? si dice que ya fuimos curados tremendo 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 la llevó realmente al llevarla a él no tiene nada porque ya se la llevó entonces esta Jesucristo en ese momento se la llevó y usted queda perdonado incluso para maldiciones maldiciones todo Jesucristo porque dice la palabra de Dios él se hizo maldición porque escrito está maldito que él colgado de un madero entonces fue a la cruz para que las condiciones de usted y de mí por los pecados de nuestros antepasados y pecados nuestros la llevó y a nosotros no nos toca eso realmente no nos toca porque él ya la llevó ya él murió en la cruz del Calvario pagó él nos justificó también así aunque estos temas estos temas causan digamos pero entonces y que pasa si yo estoy enfermo todavía porque pasa y entonces dice la verdad es toda palabra de Dios mentira es verdad y entonces que pasa porque eran todos enfermos médicos hasta la nota cristianos enfermos ok dice angustiado dice maestro va a cargón el pecado de todos nosotros el pecado de todos Jesús lo llevó todos angustiado le ha ofrecido por cárcel projuicio otro que dice aquí algo que a veces hablan de iniquidades la gente iniquidades mira él también llevó las iniquidades iniquidades son pecados grandes como en el momento pasado esas cosas todavía lo hizo él también las iniquidades todas las maldiciones mira entre tu novio y en el ético aparecen cantidades de maldiciones y bendiciones si usted si no obedece la palabra si obedece la palabra recibirá esta bendición esto es esta bendición pero si no obedece la palabra la ley recibirá todas estas maldiciones ya acá enfermedades y todo todo hay que cumplir estrictamente la palabra o de no mientras usted va a maldición lo dice la palabra de no bueno eso lo dice antes de Isaías eso sucedió mucho antes pero ya después Dios y se le va a enviar a Jesucristo para que eso se acabe y en Jesucristo ya tranquilo teniendo la bendición total porque ya Jesús la maldición es esa que usted no lo toca todas esas cosas que usted tiene enfermedades escasez que no puede ir embarazada mujer que problemas aquí no se que que usted no debe tocarle nada de esas cosas no debe tocarle nada de esas cosas porque ya Jesús llevó después incluso en ese que también dice los pecados de los antepasados dice cada uno será culpable de su pecado ya no llevará los pecados de mis padres lo que hicieron allá dice la palabra de Dios déjenme irse en la iglesia que esto es verdad esto es verdad ustedes deben dar total victoria en Cristo Jesús y si usted peca usted reprendirse el pecado pedir perdón a Dios por el pecado y si lo perdona enseguida lo establece con el Señor porque usted acepta Jesucristo ahora sus pecados totales son perdonados ahora de aquí para adelante si usted peca de acuerdo tiene que pedir perdón a Dios por ese pecado pero después usted aceptó a Jesucristo usted aceptó a Jesucristo hoy hago la razón de fe acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador Señor perdona mis pecados automáticamente dice di hoy sus pecados han sido perdonados si eran blancos si eran rojos como carmesí si eran blancos como la nieve lo tiraré lo tiraré al profundo del mar me olvidaré de ustedes me olvidaré de sus pecados si uno dice la palabra de Dios realmente así es ahora ustedes de aquí para adelante a caminar de lejito con el Señor nada de peligro de terror como vi ayer nada de cosas de nada de pecado nada de esas cosas como que caía en las puertas en la demóvil iglesia esto es real lo que pasa en la realidad es que si usted no toma eso como una verdad es como una mentira como si eso no existiera cuando usted peca cuando usted peca le entran en el moro y hizo usted si su fe sus padres pecaron esos demonios pasaban a hacer eso es usted pero cuando usted te da Jesucristo ya esos pecados quedaron perdonados y las maliciones quedaron ya anheladas de los antepasados quedaron anheladas pero si usted no lo toma no lo vive si usted que es la revistencia no lo vive no lo come y lo reta y realmente lo acepta que es así los demonios que están en esa persona pasan tranquilamente como si usted no fuera cristiano iglesia los demonios te causan las enfermedades y entonces el problema pasan a usted como si usted no fuera cristiano como si usted no fuera cristiano a gobernar su vida las enfermedades y todas las cosas ¿por qué? porque usted no tomó eso como verdad y no lo aceptó y no acepta esa grita no acepta esa pesadilla no acepta esas cosas reclama lo que está aquí y es que se demoró en el nombre de Jesucristo si usted no lo hace es como si no sintiera esto como si no fuera cristiano usted está viviendo como gente del mundo normal aceptando las enfermedades me duele aquí vende el médico y tal bella bella ya usted tiene que reclamar esto iglesia que este es poderoso esto es poderoso así de esa manera es que me acuerdo a eso yo hago liberaciones al principio no era como hacia ahora era me ubicaba a quitar los pecados de pasado pero ya no hago besos cuando el demonio le pregunto ¿tiene derecho legal sobre esta persona? porque estás enfermando yo pregunto a ver el demonio ¿se presenta en el nombre de Jesús el demonio que tiene esta persona arruinada económicamente? hago preguntas sí ¿sabe el demonio? ¿ok? ¿que estoy? ¿bien? entonces le pregunto ¿por qué tiene derecho legal de estar en esta persona? ¿pecado de ella? no ¿pecado de antepasado? sí